El día de hoy, ahí en presidencia, hicieron presencia un grupo de comerciantes obviamente buscando soluciones, buscando al alcalde para poder hacerle frente a la situación definitivamente en una desesperación porque la crisis ha generado un sinnúmero de restricciones que obviamente, y más en esta semana, esta semana va a ser la semana más complicada pero el resultado fue positivo porque hubo importantes acuerdos con ellos número uno, poder hacer la gestión rápida, expedita, en relación a los trámites porque en la mayoría de ellos no contaban con ningún trámite de permiso, de registro y demás por otro lado, hay una restricción ahorita también con la cuestión de las actividades esenciales y eso también se les hizo saber ver de qué manera sí vamos a llegar a regresar a los tianguis y a los lugares de los cruceros para volver a vender pero va a tener que ser esto de medida gradual y en su momento ya el gobierno del estado y el gobierno federal habrán de levantar el tema de la restricción ante esta contingencia de salud. ¡Gracias!